Cuando yo te conocí, ¿cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud eres espectacular Por lo bien que te ves, mujer Qué nivel de mujer Cuando salgo a caminar y me quiero concentrar En tu voz, que seduce la razón Por lo bien que te ves, qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tú tienes esa gran virtud Por eso como a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira y tú sabes que estás por ti Por lo bien que te ves, qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Cuando yo te veo pasar, yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar Siento que voy a hacer Por lo bien que te ves Por lo bien que te ves Qué nivel de mujer 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 Tienes esa gran virtud Tienes esa gran virtud Junto a ti Tú harás de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que estás por ti Qué nivel de mujer 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 Cuando tú me tengo aquí Y me afloco con un poco Cuando tú me miras Cuando tú me miras Yo comienzo a sudar Y no puedo terminar más Que tus ojos Cuando tú me miras Me dirás Siento que voy a explotar Por lo bien que te ves Aquí Ya no me harás más sufrir Solo tú Que me ensañas Junto a ti Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Canidale, canidale mujer Canidale, canidale carnibel carnibel carnal Gracias.